Andamos ruleta, en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta, en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, 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 coronado y soy el único en Dominicana con todo los contactos, no controlo como Anato como fulaco, no sólo bloque en Paraguay, piqué este calentón, batón, coge los batoncitos, con vuelo, presionado, La maleta y los bultos, que eran lo de sualto La maleta y los bultos, que eran lo de sualto La maleta y los bultos, que eran lo de sualto La maleta y los bultos, que eran lo de sualto Legal clearer y el desistapes Ahora la maleta y los bultos, que eran lo de sualto La maleta y los bultos, que eran lo de sualto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!